El tema de que salgan los presos para mí es indignante. O sea, mientras la gente hoy está encerrada cumpliendo la cuarentena, tenemos presos que salen a la calle. Venimos haciendo un esfuerzo enorme estos últimos años en la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la seguridad. A principio de año mostramos todas las estadísticas de cómo todos los delitos venían bajando. Y cuando nos encontramos con situaciones como estas, por ejemplo con el ejemplo este de ayer, de uno que lo engancharon robando en Almagro, había salido el día anterior. El día anterior había salido, ya el día siguiente estaba robando en Almagro, la policía, que está muy presente en la calle, lo agarró. Y el tipo lo que les dijo es, igual no importa, total vuelvo mañana y vuelvo a salir. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Así que realmente es indignante este caso y muchos otros.